Buenas noches, queridos pacientes piperiles, bueno, día lunes 29 de mayo, vamos a comenzar el consultorio pipero número 32, vamos a ir configurando toda la parte técnica, solicitando la presión de nuestro querido amigo Gustavo Chávez Camacho, allá de Querétaro, México, en tiempo y forma, a ver cómo va con sus quehaceres diarios. Mientras tanto, vamos a ir configurando la parte técnica también acá en la notebook, así tengamos una consulta en vivo con todos los pacientes, bueno, con todos los cofrades, con todos los amigos a través de este medio, por toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina y también, por qué no, de España, que suelen también unirse a algunos cofrades y bueno, y todos aquellos que luego lo disfruten a este consultorio pipero, ya sea por Instagram, o también por el canal de YouTube, Pipa Club Argentina. Bueno, le vamos a ir dando la bienvenida acá en el chat a todos los pacientes, a todos los cofrades que disfrutan de esta pasión pipera. Bienvenidos a todos los cofrades, ahí vamos escribiendo y vamos a ver que el doctor Tabaco dice no puede unirse, está con alguna urgencia personal o le anda fallando el wifi allá a mi querido socio de consultorio, el doctor Gustavo Chávez Camacho. A ver, vamos a ver qué parece. Saludos de Salta allá, nuestro querido Guillermo Cruz, ya saben, queridos amigos y pacientes que estuve por la provincia de Salta, este fin de semana largo acá en Argentina, con algunos feriados de por medio y estuve allá reunido con la gente de San Bernardo, Pipa Club, también con la gente de Pipa y Tabaco de Salta, a lo cual le agradezco a todos, toda la cofradía, todas las atenciones, todo lo que hemos compartido allá junto a Guillermo, Nicolás, Pablo Duva, Neto Martínez, Carlos Lewi de General Molde, bueno, Marcelo, Ronnie, con todos los cofrades, todos, no quiero dejar a ninguno por fuera, así que le agradezco muchísimo a todos ellos. Y bueno, ya saben que los pacientes que se quieran unir en línea, charlaron que sea un ratito acá en vivo con el consultorio, en el consultorio Pipero junto al doctor Tabaco y junto al doctor Pipe, pueden solicitar ingreso y a todos los demás pueden interactuar en vivo a través del chat, respondiendo todas las preguntas mientras podamos. Ahí está el doctor Tabaco, bienvenido doctor. Doctor Pipe, ¿cómo está usted? Bien, ya nos hemos platicado cómo le fue en su viaje a Salta. Exactamente, justamente eso estábamos nombrando acá, ya que estaba en el chat el presidente de San Bernardo, Pipa Club, a lo cual también invitamos a unirse si tiene tiempo o a todos los pacientes que quieran consulta en vivo, aunque sea un ratito, le damos un lugarcito, un asientito en la ambulancia, ¿qué le parece doctor Tabaco? Bien, bien, no, sí, sí, me parece muy bien. Lo ubicamos ahí a la par de la camilla junto a la sección de rayos X manejadas por Esqueletín. Pues sí, también ya tenemos olvidados a Neuralin. Neuralin, sí, tenemos un poquito olvidado, Esqueleto siempre presente, aparece de vez en cuando, está aquí, está aquí, no se va. Y bueno, doctor Tabaco, ¿qué le parece si vamos presentando junto al dron? Acá vamos a ir mostrando lo que sería el inicio del consultorio pipero número 32, junto al doctor Pai, doctor Tabaco, en este lunes 29 de mayo ya del 2023, marcas de pipas, sus fabricantes y cuáles son en algunos casos sus marcas. Ahí tenemos tres, digamos, legendarias, representativas, referentes, por así decirlo, entre otras que son varias, pero pusimos, mejor dicho, puso usted ahí en quirófano el doctor Tabaco, que bien hizo toda la tarea el fin de semana, le hizo solito, Sabinelli, Dante, Richardson, y bueno, acompañado por Mayro Tabacos, aquí está, doctor Tabaco y doctor Pai, junto a Alessandro Barbone, y bueno, junto a todos los cómplices acá en vivo. Ay, exactamente. Bueno, doctor, ya hablé mucho yo, cuente algo usted y comience la atención. Más bien, platíquenos tantito de cómo le fue en Salta, ¿cuántos días fueron? Sí, fue un fin de semana largo realmente, porque comencé el jueves 25, regresé el domingo 28, directamente recibido como siempre allá por toda la comitiva de San Bernardo Pipa Club, encantada por Guillermo Cruz, Nicolás Cruz, también su hijo, toda su familia, después las reuniones con el club también San Bernardo Pipa Club de Salta, y Pipa y Tabaco, que está compuesto por otros cofres, como ser Carlito Leue, Neto Martínez, y otros tantos, y bueno, la verdad que varios días, muchas actividades, totalmente atendido, recibido, cuidado, agasajado, todo lo que hago, que usted quiera, realmente muy agradecido con la gente, y hermanos piperos, hermanos de homo, cofres y amigos personales, tanto del San Bernardo como del Pipa y Tabaco. Así que nada más que palabras de agradecimiento, y creo que fue una linda convivencia entre todos, ¿no? Qué bien, eso me da mucho gusto que se junten y que vayan creciendo los Pipa Clubes, de allá del norte, del norte de Argentina. Así es, doctor Tabaco. Se ve la hermandad, porque ya vi las fotos, y está excelente, siempre es también gran anfitrión, Guillermo Cruz. Excepcional, le diría, excepcional, el familia se pone a preimposición siempre de todas las actividades, siempre pendiente de que uno no esté en ningún momento necesitando algo, y aparte las reuniones que hicimos, una cata de tabaco muy, muy importante, muy rica en su contenido, en su desarrollo, tuvimos el domingo tirando al mediodía prácticamente, una hora y media prácticamente, catando un buen tabaco. Muy bien. Así que, no, maravilloso, maravilloso realmente. Siempre sumando experiencias, como se dice el doctor, nunca se sabe todo, siempre se comparte, se difunde, y se transmite todo esto hacia los demás piperos. Exactamente. Pues yo ando preocupado, doctor Pipe. ¿Qué le pasa, qué le pasa? ¿Alguna dolencia de piperí? No, lo que pasa es que para la charla de hoy, yo tenía un, hay un cuadro donde, por ejemplo, dice Don Gil, y cuáles son, o si tiene o no tiene, este, submarcas, o como le llaman a veces, segundas, ¿no? Sí. Pero, no, no, no encuentro ese cuadro que es muy importante para la plática de hoy. No se preocupe, usted está secundado en el quirófano con el segundo, mano derecha, bisturí rápido. Prima rápido, bisturí. Así que, si a usted le falta anestesia, yo le puedo aplicar un poquito, le presto la mía, doctor, así que no, no se haga problema. Yo no tengo, no tengo un cuadro con imágenes, pero sí yo tengo una lista de las primeras marcas y de las segundas marcas más frecuentes de la primera, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, es que sí es importante, no es por nada el consultorio pipero de hoy, porque a lo mejor muchos nos vamos a dar cuenta que, por decir algo, a lo mejor tenemos una segunda de Don Gil, algo, pero no sabíamos. Y lo que pasa es que esas segundas o esas submarcas es porque esa pipa o la calidad del peso de esa pipa no está a la altura, por ejemplo, de la marca Don Gil. Entonces, para no ser, Chabra no es una marca, pero también es con calidad Don Gil, pero a lo mejor el peso trae un pequeño defectito, o sea que no es, influye nada en la fumada y la hacen, o sea, es calidad Don Gil, pero nomás el material traía un mini defecto, ¿no? Exactamente, eso es muy bueno explicarle al que recién comienza, que por ahí ni siquiera tiene idea de que existen segundas marcas, primeras marcas, terceras marcas, pero el porqué de esta división, podemos decirlo así, o mejor dicho, de esta categorización de pipa y de brezo, como bien lo dice usted, doctor Tabaco, y para el que lo entiende al pipa fumador que recién comienza, no quiere decir que una pipa llamada segunda marca sea una pipa de mala calidad, al contrario, es una pipa que deriva de un brezo que no cumplió quizá lo estandarte de calidad sumamente estricto de la primera marca, como bien lo dijo usted, por ejemplo, Don Gil, o decir Sabinelli, o decir Peterson, o decir Stangwell, marcas reconocidas por todos nosotros, pero que ese brezo quizás una pequeña amagulladura, golpecito, o no está curado con los tiempos que la primera marca exige, quizás Don Gil, por ejemplo, exige no se realizan tales pipas, por lo menos con brezos que no tengan 10, 15 años de estacionamiento, entonces un brezo que tiene 6, entonces pasa así a fumar esas segundas marcas, que obviamente son pipas de primerísimo nivel, fumarán muy bien, no quiere decir que no sirvan, y también aquí hay una pequeña acotación que no todos comparten, que sea por quizás algún defecto en el brezo, en el material, o en alguna parte de la pipa, sino que también a muchos piensan que es una buena estrategia de marketing de venta, doctor Tabaco, y no es un pensamiento muy, muy alocado, digamos, ¿no? porque quizás por ahí a alguno no le gusta, o tiene algún rechazo, o directamente no le gusta a Don Gil, porque no le gustó la cara del fundador, y entonces dice, nunca, nunca, nunca me compraré una Don Gil, y entonces el muchacho se encuentra, en algún lado con una Parker, o con una Royal Brugger, o una Royal Castle, que son segunda marca de Don Gil, y él no sabe que está comprándole a Don Gil, y la compra. Y con esas marcas que acabé de mencionar, o sea, no son muy, muy conocidas, alguien dice, ah, son pipas, pipas de batalla, ¿no? Así como para el diario, pero no. Y seguramente compradas a mucho menos de la mitad del precio, de lo que sería una Don Gil, y es una pipa de muy buena calidad. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, tengo por ahí algunas pipas Capitol, que son segunda marca de Sabinelli, y recuerdo que en su época me salieron, pero muy, muy distante a lo que salió una Sabinelli, y son pipas que realmente no tienen nada que desearle a otras, si uno no supiera la procedencia. Exactamente. ¿No? Y, digamos, Diga, Diga. No, que también, digo, por ejemplo, Sabinelli, dentro de su marca Sabinelli, tiene, este, sus líneas, ¿no? Por ejemplo, Polo, la Punta de Oro, la Roma, este, la Bruna, todas esas que también dentro de la gran marca, según la línea, también son las, son las, es la calidad, ¿no? Porque un Apolo, no va a tener la misma calidad que un Punto de Oro, o una Autógraf. Exacto. Ya digamos, estamos hablando de, de ciertas gamas de pipas, dentro de la misma marca. Exactamente. entonces todo eso también hoy lo, lo trataremos, ¿no? De, un poquito. O vamos a, a intentar. Entonces, por ejemplo, usted, ¿qué, cuál es lo primero que tiene ahí de, la primera marca, la primera gran marca con sus, sus marcas o segundas? Bueno, ya le muestro, pero, ¿qué, qué le parece si primero pega usted una ley de revista, a ver si hay alguna consulta, alguna cosa importante en los pacientes, y, y arrancamos? A ver, déjame ver, Pablo Utelo dice, buenas noches amigos, Pablo, de, nueve de julio. Sí. Este, Pereira, ¿qué era lo plazo? ¿Pereir? Ah, ¿cuál? No, sí, no, bueno, es que dice, arriba, ah, no, sí, Pereir, abajo de, el lupa treinta y tres, saludos. Ah, saludos, el serbón, por la pregunta, allá, en la provincia de Buenos Aires, bomberos voluntarios, ya se viene el 2 de julio, ya el bombero voluntario. Este, a costas pasos, como siempre, nos da las buenas noches. Este, Julio dice, ¿qué pasó con las empanadas? Dice, te invitaron de empanadas, ¿verdad? Sí, muy ricas las empanadas, salteñas, son ricas, igual que las tucumanas, no pelean más. Y luego, Pipa Club del, siempre se, bueno, aquí no viene el completo, del PA, dice, hola, buenas noches a todos, del, del Paraná. del Paraná. Dice, tienen que publicar una lista de segundas marcas, y de calidades por marca. Bueno, ya lo vamos a mostrar ahora, querido amigo allá del Paraná, lo vamos a mostrar, y vamos a hacer referencia al link, obviamente, de nuestra información, que no es, no es nada difícil encontrarlo, no está nada, digamos, oculto en la web, sino que hay que saber buscarlo ahí, por los buscadores, y ya vamos a, a dar esas direcciones. Bueno, ¿qué me preguntó, doctor Tabaco? yo bisturí en mano, la enfermera ya está lista, el paciente recostado, así que podemos entrar, a darle bisturí. ¿Qué opina usted? Pues ya, vamos dándole, entonces, ¿cuál es la, la primera marca que tiene ahí en su, en su listado? Vamos, vamos por acá entonces, primero como, como se dice, nobleza obliga, y no, nobleza de, de hierba, la información que vamos a manejar el día de hoy, o mejor dicho, eh, eh, a dónde nos vamos a referir, para ir leyendo lo que es primeras, segundas marcas, es en la página de, nuestro querido, rincón pipa, punto foro activo, que para nosotros, los Pipas Moderna, que tenemos varios años, conocemos mucho, seguramente usted doctor, entró varias veces, aquí era parte del rincón pipa, en el foro de él. Así es. Si quiere leemos un poquito, lo que habla el rincón pipa, de lo que sería, segundas marcas, como nosotros, nosotros ya fuimos dando, una pequeña introducción, pero veamos qué dice, el rincón pipa, sobre las segundas marcas. Dice aquí, no tengo muy claro el tema, de las segundas marcas, de las pipas, empezamos más, no lo tiene claro. Pero dice que, en resumen, dice más o menos, lo que decimos nosotros, que si las primeras marcas reconocidas, no producen brezos, que cumplen con la calidad necesaria, entonces, su estrategia, es, largar una pipa, con otro nombre, para que, ese brezo, no quede, digamos, inutilizado, porque no es que, no es un brezo, que no se puede fumar, sino es un brezo, que no cumple, con las expectativas, o los requerimientos, estándares, de calidad, sumamente exigentes, de lo que sería, una primera, primerísima marca. Creo que quedó claro eso, doctor Tabaco, ¿no? Sí, quedó clarísimo, doctor Pipe. Bueno, y acá dice, ahí va una lista, de marcas, con sus segundas correspondientes, que ha encontrado, Rincón, Rincón Pipa, la gente, amiga, de ese portal, que dice, no dudo de su velocidad. A ver, antes de, que continúe, a ver si se puede, por ejemplo, vamos a leer la, la marca, principal, y no las, 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 sus marcas, y si alguien, de los pacientes, tiene alguna de las marcas, que nos comenten, qué tal les ha salido. Si se quieren, conectar aquí, si se quieren subir, a la ambulancia, lo subimos, un par de cuadras, y los dejamos, en la esquina. Lo más, lo más importante, doctor Tabaco, ahí me están pasando, también un material, por, por WhatsApp, nuestro querido, colega. Bueno, eso que me acaba de pasar, Guillermo Cruz, es, lo mismo que tengo yo, nada más que de otro portal, es el mismo listado, Guillermo, nada más que de, Pipas Maso, pero, es exactamente, el mismo listado, si lo comparas, ahí en casa, vas a ver, que es exactamente, el mismo. Así que, bueno, como dice, el doctor Tabaco, si se quieren sumar, también lo invito, al presidente, de San Bernardo Pipa Cruz, si quiere entrar en video, y quiere mostrar algunas pipas, si tiene alguna de las segundas marcas, que, que están en la lista, que él me acaba de pasar, y, así con todos los pacientes, como dice usted, doctor Tabaco, quiere entrar un ratito, mostrar su segunda marca, o su primera marca, y lo vamos analizando. Sí. Bueno, más que mostrarle la lista, y que se vea la segunda marca, porque se va a ver, porque es una lista, doctor Tabaco, no se puede cortar en la cámara, pero puedo ir nombrándola, por ejemplo, un Amboseli, ajá, no sé si alguno tendrá alguna, o alguna segunda marca, mientras está en su diócula. Amboseli, ¿así? Amboseli. Mocking, pipe, Ambo, Seli. A ver, aquí hay una, a ver, y si no, después vamos con marca más conocida, donde seguramente, muchos pacientes piperiles van a tener, y van a poder seguramente, mostrar algunas, o, o quizás comentar algo, si quieren, ya por chat, o por, o en video, como quieran, no hay problema. Y mire, usted ya lo encontró ahí, está. Ya está. Amboseli vendría a ser la, la primera marca, digamos, la pipa de, de calidad, totalmente controlada, por así llamarlo. Exactamente, y tiene, de logotipo, un elefantito. Ajá. ¿Usted tiene alguna de esas pipas, doctor Tabaco, o no, con esa marca? No, y siendo honesto, no conocía esa marca, eh. bien. Ah, muy bien, y sí, porque hay muchísimas marcas de pipas, seamos sinceros, y no, por ello, todos debemos tenerla, así tenga 60 años el pipa jugador, no todos, por ello, tienen, tienen que tener, digamos, todas las marcas de pipas. Claro. ¿Hay algo en consulta o no? A ver. A ver, sí, bueno, desde, a ver, desde más arriba, A ver, nos dejemos, nos quedamos, a, el pipa club, para nada, es, sí, para los doctores y pacientes, probaron los tabacos, marca, State, son de Argentina, creo. No, no, rara esa marca State, no se referirá a alguna pipa State, que sean las, las, las pipas restauradas. Pues, no sé. A ver, lo que estoy viendo, de las, pero me voy a regresar tanto, y otra seguimos, las pipas Ambocelli, a ver, deje de regresarme el drone, es, es interesante esto, eh, para ir conociendo un poquito, fíjese, ahí dice, Ambocelli, ¿no? El loco es un elefantito, y luego que dice, Genuine Merchaum, ¿no? Pero, pues, ya vemos que es como de brezo, pero no, ya vi, por ejemplo, esta, es una, Ambocelli, pero, el hornillo lo trae, de espuma de mar, encamisado, ajá, este, ¿dónde hay otra? Esta, ahí está, otra Ambocelli, y, su hornillo, mar, entonces, creo que ese es la, lo que distingue a Sanbocelli, brezo, con espuma de mar, y está bonito, exacto, estoy viendo yo también, lo mismo que usted, en otra página, y generalmente, como dice, están, eh, encamisadas con, con Merchaum, sí, acá un Cofra, de Mire, también, bueno, antes que todos están saludando, dice, ta, 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 bueno, a Paraná ya le respondimos, que tienen que publicar la lista, ya le dimos el link, donde, donde puede ir buscando, después, dice, Ova Glenadel, dice, Osvaldo, de Buenos Aires, tengo una Córsica, y es segunda marca, de alguna conocida, pregunta él, y, sí, ya le encontré yo, de qué marca es, ay, a ver, es segunda marca, de Bullard, que no la conozco, tampoco a esa pipa, no tengo ninguna, por ejemplo, pero le vamos a mostrar, acá, en vivo, que la Córsica, es segunda marca, ahí se logra ver, Bullard, a ver, vamos a, ay, buscarla, vamos, vamos a buscarla, y, Bullard, ya, muestro cómo se cree, ahí están, mire, ahí va el drone, ahí va el drone, mire aquí, Bill, ya, o sea, se ven pipas, bastante, bastante, de buen brezo, por ejemplo, acá hay otra, que también, brezo muy bonito, lindo dibujo, acá hay otra, acá hay otra, con una, ahí, dónde está, con una boquilla, de acrílico, en negro, y transparente, ¿no? Luego, esta trae como, cuerno, una, un inserto, inserto de cuerno, y se logra ver el logo, de esas pipas, de otro tabaco, o no, es una, a ver si, deje de hacer esta, ahí está, ahí vi una, que tiene ahí, es una, una B, con, su rayita muy a la, a la derecha, muy a la, seguramente, me parece, que puede ser, una pipa francesa, por, por sus características, me parece, entre otras, sigue mostrando, dice acá, Emanuel, Sorbechia, nuestro amigo allá, de Cañadas, de Santa Fe, dice, compre dos pipas, Asire, españolas, una bulldoz recta, y otro estilo Dublin, ¿qué les parece esa marca? dice, Sorbechia, y la Asire, tiene muy buena referencia, yo no tengo ninguna, pero, siempre la vi, como muy, muy buen brecho, no siempre, las pipas, españolas, son buenas, a ver, a ver, sigo buscando, porque a ver, donde está, va, pipa, a ver, viking, viking, acá, te he buscando información, ah, mire, es que vamos a ver, deje, ¿dónde está? tú, 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 no, no, acá, a ver, mire, allí, a ver, vamos a leer, a ver si, si alcanzo a ver desde acá, dice, como se produce, Willard, es una marca de, Willard, Ancie, que hace la compañía, una empresa que fue, absorbida, en 1988, por el grupo, Coutiford, propietario, también, de Chacom, o, Jean Lacroix, del, mismo fabricante de cola, Captain Comfy, Windsor, la marca, Corsica, de Henry Willard, no es, que, no es, ni un, segundo, de esta marca, Billard, Emil, Billard, yo tengo acá, que la, con respecto a la pregunta, de Manuel, la Cacif, segunda marca, de Salvatela, ok, pero, por ejemplo, ahorita, siguiendo con la, Builar, por ejemplo, este es su, perdón, perdón, yo ya le he dado de alta, ese paciente, ah, no, es que lo, lo encontré, entonces, por ejemplo, estas son las marcas, que se pueden encontrar en, en las pipas, acá, aquí se, hecho en, en France, bueno, acá hay otra, yo le dije que esa era francesa, ¿recuerda? sí, ahí están los logos, ¿no? y ahí están las, algo, estaba bien encaminado, mi diagnóstico, perfecto, muy bien, y ahí me confirma, el paciente, piperil, Emanuel Sorbella, que dice, sí, exactamente, segunda marca de Salvatela, o sea, que, mis incisiones siguen siendo precisas, doctor Tabaco, ¿qué opina usted? no, usted es una eminencia, y eso porque todavía no tomamos el jarabito pediátrico, cuando tome el jarabito, le puedo empezar a errar al, al bisturí, no, y más, si se juntó con la gente del norte de, de Argentina, no, usted viene, pero he hecho un, un balazo, un balazo, ahí dice, Mariano Andrata, el cuchillo, que también coincide con, con lo que le dije, que es francesa, la, la que estuvimos hablando antes, dice, William, es una marca que compró, Chacón, ahí está dando más precisiones, Mariano Andrata, el cuchillo, que obviamente, él conoce, bastante, sobre las procedencias, las marcas, y todas las pibas, porque Mariano Andrata, Pipes, se especializa, en, en pipas de, digamos, nuevas, y en pipas de steak, en los cuales, tienen muy buen stock, Obagan, Glenadel, dice, que fuma bastante bien, la Córsica, y bueno, son los comentarios, que tenemos hasta ahora, a ver, Lats Lamayo, doctores, que les parece, esa segunda marca de Lorenzo, se debe estar refiriendo, a Spitfire, a ver, creo que se llama Spitfire, si señor, las veo, a muy buen precio, que tiene usted, para decir, doctor Tabaco, de las Spitfire, segunda marca de Lorenzo, hasta le digo, a ver, deje, que, deje que, Neuralin, abra, abra su libro, permítame, abra, tranquilo, obviamente, estamos hablando, como ya todos saben, o, no tienen por qué saberlo, pero si no, se, estamos hablando de Lorenzo, de Spitfire, si, ahí nos está, nuestro querido Cofra, ahí está, ahí Juan Calvo, ya le va respondiendo, mire usted, algunos pacientes, piperiles, que están ahí colaborando, para él, las Spitfire, son muy buenas, que tiene varias, ahí está Spitfire, y está hecha por, Lorenzo, exacto, entonces, podemos, podemos encontrar, estas diferentes marcas, bueno, marcas en cuanto a la pipa, este, no, ese es el logotipo, esto puede estar grabado, de esta manera, o de esta manera, ahí podemos hacer la acotación, mientras usted siga mostrando, los logotipos, doctor Tabaco, que todas las marcas de pipa, depende la serie, que haya alargado, de pipas, y depende también, los años, o trayectoria, pueden ir cambiando, su logotipo, sin esto, significar, cambio en la calidad, de la pipa, simplemente, es cambio, en la firma, como quien diríamos, de cómo muestra su, su pipa. Claro, todo esto que estoy mostrando, es de la página de, pipefil.eulogos, esa página, esta página, es un gran referente, porque aquí, este, vienen casi todas las marcas, o, con sus, sus marcas, y sus, y sus logotipos, sus fuentes logotipos, según la, la serie, de que se trate. Exactamente, si quieren repetirlo, ahí doctor, o pasarlo por el chat, al link, así los pacientes, que esperen, le lo tienen después, como consulta. Ah, deje ponerlo, es que, no sé por qué, se me está cayendo, el, el drone. A ver. Bueno, el troteta, está con esa tarea, doctor, yo sigo leyendo, bueno, ahí le hemos contestado, ya, no solamente nosotros, sino algunos pacientes, que están colaborando, como Julio Calvo, Mariano Andrata, que la de PIFAR, son muy buenas pipas, segunda marca de Lorenzo, tengo Lorenzo, tengo PIFAR también yo, así que puedo dar, digamos, referencias positivas, para, para las pipas, que, que estamos hablando. A ver, se me fue mal, PIFAR, 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 .eu, ahí está. Sí, y dentro de ello, logotipos, ahí está bien, escritas. Muy bien, muy buena, eh, eh, referencia de, de páginas, para que nuestros pacientes, puedan ir, eh, también consultando ahí, ahí buscan el nombre, de la, de la pipa, y le va a salir, el logotipo, que puede haber, ido cambiando, a través del tiempo o no, o el característico, de cada marca, es así doctor Tabaco, cada línea, ¿no? Exacto, bueno, usted va a ser encargado, de la, de los logotipos, en esta cirugía, y yo, de las otras secciones, algo así, y de las, y de ver las pipas, de las marcas principales, ahí las van a ser, ahí dice, Dan Bustamante, 1978, que él a través de los años, tiene sus marcas preferidas, las cuales las nombra, que es Danji, Castelo, Guerrería, así que, muchas gracias, por darnos, tus gustos, tus apreciaciones, querido Dan Bustamante, ahora está fumando una Casano, dice Julio Calvo, muy buena pipa, la Casano Argentina, de procedencia, porque, hay Casanos italianos, todos sabemos, o algunos sabemos, por qué hay esa, esa coincidencia, en el nombre, pero bueno, Casano tomó ese nombre, acá para Argentina, después tuvo algunos problemitas legales, en su época, Luis Sarvoto, con Casano Italy, y tuvo que cambiar, y empezó a nombrarlo, sus pipas de otra manera, como ser pipas Luigi, bueno, un poquito de repaso de historia, que no venía el caso, pero bueno, sigamos, doctor Tabaco, entonces, ya vimos, sí, en el caso, sí, en este caso, sí, bueno, Amboseli, segunda marca de Amboseli, que estuvimos viendo las primeras, es Sportsman, es la segunda marca, pero, ¿qué le parece, doctor, si vemos algunas, de las marcas características, de pipa, la que el pipero, que recién comienza, por ahí no conoce, pero son las que más, le suenan, las que más se escuchan, ahí está la Sportsman, ¿ven? No, por a ver, es que hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí dice que es de Sassieni, ahí dice que es de Sassieni, pero mira usted, por Sassieni, tiene también su, porque eso va a haber coincidencias de, sí, muchas veces coinciden, por ejemplo, aquí ya estamos, ahora sí, Sportsman, Amboseli, y tiene aquí el elefantito, que ya vimos, Exacto, y mire, yo en Sassieni, a Sportsman, la tengo como segunda marca de Sassieni, y también, bueno, tiene otras muchísimas, segundas marcas, porque no solamente, hay una sola segunda marca, de la primera marca, valga la redundancia, sino que, ya vamos a ir viendo, que las primeras marcas, por ahí tienen muchas, muchas marcas, que derivan de ellas, por ejemplo, Sassieni, aquí estoy viendo, más de 7, 8, o 9 marcas de pipa, así que imagínese, bueno, como decíamos, vamos por parte, dijo el buen cirujano, muy bien, por ejemplo, como estuvimos viendo, las placas de hoy, usted puso ahí, doctor Tabaco, tres marcas legendarias, del mundo piperil, como Ser Sabinelli, D'Ángel, y Peterson, entre otras, ¿no? ¿Qué le parece, si vemos, qué hay en segundas marcas, en esos tipos de, de pipas? Sí, de compañías, pues, pues, por ejemplo, yo, ¿qué estoy fumando acá, doctor Tabaco, a ver si se logra ver ahí? Está fumando una Sabinelli, exactamente, estoy fumando una Sabinelli, más o menos el logotipo, a ver si puede ver el logotipo, ahí, mira, a ver, le vamos a sacar el brillo, a ver, le vamos a acercar a la cámara, no, no se ve, a ver si lo ve ahí, doctor Tabaco, oh, se me cayó el dron, es que, justo le hace brillo, porque es una boquilla, muy brillosa, pero es una coronita, mire usted, tú le traduces, no es el, no es el, no es el común de Sabinelli, como algunos lo conocen, es una coronita, busque ahí si Sabinelli aparece con coronita en algún momento, no, me digan, espéreme, 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 espéreme un tantito, a ver, coronita, ah, es una, cuatro, cuatro, cuatro mil uno, ¿correcto? A ver, Sabinelli cuatro mil uno, no, ciento veintisiete, no, pero no es la, la línea cuatro mil uno, porque trae aquí una coronita, de, no, 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 esta es una Sabinelli lucita, no, por ejemplo, la Sabinelli Champagne, también trae una coronita, yo tengo una de esas, de esas, a ver, es que quizás, no, no es de una serie, en particular, sino de un año, en parte, de una cierta, eh, etapa de años, que haya utilizado coronita, en todas sus pipas, sí, o es que son diferentes coronitas, porque la de la champán, es más, también, por ejemplo, la Sabinelli Extra, también trae coronita, a ver, eh, estoy viendo la página suya, y a ver si, cómo es que, que aparece, la Sabinelli, a ver, déjeme ver, Boquela como Lucite, es que por ejemplo, yo, a ver, vamos a regresar, a la, a la L, no, a la Lilo, no, no viene, se hace que, jajajaja, me voy a morir de una trucha, me voy a morir de un tabaco, Pues sí, a hacer a hacer Luigi y esa pipa y Sí, no, puede ser que me esté catalogada en la página, capaz que se le escapa la página. Sí, porque son muchísimas líneas las que ha tenido Sabinelli Exacto, está como la extra ahí lo estoy viendo yo a la coronita si la veo pero la línea Lucid, búsquela en la página de Sabinelli o en Google, Sabinelli Lucid y ahí le va a aparecer seguramente a ver usted que está ahí encargado de los logos A ver Ah, mire Por aquí la Roma Lucid o Lucid Acá la tengo mire, acá la tengo Acá está Sabinelli, Lucid 127 póngale Oscar Lucid 127 acá está, mire Ah, ahí está ahí está, sí La misma ahí la mostramos La misma, claro Ahí tiene la coronita Nada más que bueno como está en amarillo la coronita no se ve mucho Bueno, vamos a las segundas marcas de Sabinelli no nos debemos tanto las pipas que estoy fumando yo si no vamos a las pipas la segunda marca ¿Qué le parece? No sé he dejado el consultorio un poco al azar no sé si habrán escrito algo los muchachos ya volvemos para ahí pero bueno segundas marcas de Sabinelli por lo que tengo yo acá en esta página que ya hemos dado referencia tenemos la Baronet Capitón Coronet Las Duca Estella que ahí vimos recién una Sabinelli también Estrella Hércules y bueno y las famosas Oscar que ¿Quién no tiene una Oscar de Sabinelli doctor? ¿O una Polo? Una Polo sí porque son las con las más accesibles y la Oscar Oscar sí Oscar Oscar y Capito son las segundas marcas de Sabinelli que más frecuentemente se encuentran Claro si yo tengo por ahí una Oscar Oscar ¿Y qué referencia tiene? Muy buena pipa ¿No? Sí Segunda marca No Fuma igualita que una normal de de este de Sabinelli Ahí dice Miguel Olvera Castel vamos con la pregunta aquí de Miguel Olvera ya que estamos hablando dice doctores buenas noches buenas noches Miguel una pregunta hablando de las pipas Sabinelli dice él específicamente la autografiado la autógrafa se debe referir deben de llevar el logo en la boquilla pregunta nuestro querido ahí amigo pues aquí las marcas por ejemplo aquí la marca ahí está por ejemplo esta la trae en la boquilla pero aquí arriba en la parte superior ajá sí siempre lleva la la marca en la en la boquilla exactamente la marca de autógrafo siempre cae sobre la boquilla no en la boquilla sí la digamos el logotipo pero pero puede estar también impresa en la caña digamos la parte acá en la caña pero ajá exactamente pero sí si la pregunta era si lo llevaba en la boquilla si lo lleva también en la caña sí en la caña y en la boquilla perfecto perfecto ahí contestado para Miguel que ahí corrigió también la autógrafo perfecto contestado porque muchas pipas también lo llevan digamos descripto en la parte puede ser inferior o en la parte lateral también del brezo de forma digamos característico puesto ahí ya completo el nombre y la línea de la pipa las capitol segunda marca de Sabinelli tengo por conocimiento de causa con cofrades amigos que la tienen que también es una muy buena pipa como siempre decimos y recalcamos no quiere decir que sean pipas malas la segunda marca sino brezos que no han llegado a cumplir los estandartes exigentes del fabricante y bueno y por cuestiones de responsabilidad por cuestiones también de marketing o de estrategia de venta tienen otras pipas que salgan a competir a un precio digamos inferior pero no por ello de una calidad que no sea buena ahí está la capitol muy bien doctor tabaco perfecto si señor Sabinelli estaba viendo yo acá segundos ah no este no es Sabinelli Sassieni me fui a Sassieni está muy buena la página que usted mostró doctor tabaco que hizo referencia ahí para para consulta si estoy buscando lo que usted está está viniendo ahí las capitol está abajito de la capitelo y lo viene capitol a ver que hay en consulta dice Maxi gasones andan bien las crisol lo único que hay que acomodar es el tiraje o el hornillo porque eran de venir más o menos porque eran de venir más o menos en terminación perfecto Mariano Pipas dice la Sabinelli divina también trae corona exacto muy bien que son uno de los logotipos que usa Sabinelli la corona después la S con la coronita arriba digamos son variantes que van cambiando según los años una estrellita como como este con su colita con su estela también exacto la vionda champán también trae dice Mariano Pipa la coronita exacto la Sabinelli esta trae corona que usted la mostró ahí en la página recién doctor tobaco la Erika también dice Fiamata en otras líneas Sabinelli tiene muchas 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 por ejemplo acá esta que les voy a mostrar que tiene como un solcito ajá y dice producto producto de Sabinelli ¿ve? ajá estamos con el drone un poco inestable hoy día ¿qué marca propone doctor que que vayamos buscando ahí se ha unido también Cecilia Franca le damos saludo Mariano Andrata dice la autógrafa mister no la llevan en la boquilla claro como bien mostramos recién puede estar en la caña directamente impresa Carlos Rivera 7 dice buenas noches doctor las pipas de espuma de mar ¿por qué no tienen tanta publicidad? son de menor calidad conteste querido cirujano mientras lo que quiere decir anda que anda muy fresco por allá o o qué es que está fresco Tucumán hoy día estamos con ya le digo 21 grados sí a ver lo que pasa con las pipas de espuma de mar es que ahí en Turquía y toda esa zona hay un decreto que no pueden digamos como que exportar bloques de espuma espuma entonces es fabricación digamos local y por lo tanto por ejemplo o sea a lo mejor si va a haber por ejemplo una donjil de espuma de mar o por ejemplo los insertos que hay de repente con pipas de brezo con hornillos de espuma de mar pero en sí la producción oficial y legal es nada más de Turquía entonces pues a los turcos como tienen el mercado cautivo o les compran a ellos o les compran a ellos ¿no? entonces así como como que para qué hacer mucha publicidad o sea hay buenas marcas de repente de pipas de espuma de mar porque hay que tener en cuenta que están las las de bloque y las otras que son de lo que va sobrando de la talla lo compactan y hacen otras pipas hay que tener ahí mucho cuidado que es de muy baja calidad entonces por eso las no vas a ver publicidad de las pipas de espuma tomar porque pues de que se las compran se las compran ¿no? ya sea por qué ahí le estoy contestando al paciente Carlos Rivera que seguramente vio acá en Argentina dicen disculpe otra pregunta las pipas que tienen un precio de 2.500 pesos son chinas ¿valen la pena? y ahí le estoy poniendo yo que si son baratas no son originales seguramente o sea son de lo que está hablando usted doctor que son de esa de esa cepiolita mezclada digamos con con restos y con yeso donde se arma un tipo de de compuesto similar a la cepiolita pero que no es cepiolita pura entonces son esas pipas que están largando los chinos y que generalmente son pipas chiquititas son pipas como de adorno esas no son no son seguramente pipas de Mercham totalmente originales así que a tener mucho cuidado Carlos con con lo que estás viendo por ahí si quieres adquirirlo porque te puedes llevar después una una sorpresa no muy agradable exactamente a ver si hay algún otro comentario bueno manda saludos Cecilia Franco miembro miembro de la Lepipa Club y también miembro honorífico del Tucumán que está cenando dice se trajo milanesa de Tucumán muy bien ahí dice Julio Calvo que hay unas brevias de espuma muy buenas exacto yo la vi doy fe Maxi Gazzone dice ese es un buen consejo donde dice que consejo dio Maxi Gazzone a ver debe estar más arriba a ver si lo encuentro anda también las crisó ah no eso ya lo leímos bueno ahí estamos con el consultorio hasta ahí no encuentro otra pregunta muchas gracias doctor un grato muy grato escucharlo estuve viendo unas pipas en la tabaquería Petrov de Córdoba si Casa Petrov tiene muy buenos artículos también le mandamos un saludo allá a Pablo a todos los los integrantes del staff de Casa Petrov que siempre nos atienden y realmente muy amables y grandes entendidos en el mundo del tabaco tanto en pipas como en puros perfecto doctor sigamos adelante perfecto que otra ahí entró una una consulta de pipa del Paraná ya que usted está leyendo todo de pipa del Paraná le dejo ahí el el vamos con esa parte doctor a ver dice pues más bien Ali Bumbay le mandó una foto de una Kiko Merchaum segunda marca de Ambroseli a ver a ver a ver a dónde mandó la foto no dice no yo tengo acá lo que me mandó Mariano Andrata que estábamos hablando se acuerda de las de las de las Bernoulli creo que era se llamaba se acuerda usted no si las que estábamos las ya le digo dónde está la Bulliard era la Córsica segunda marca de Bulliard se acuerda si y aquí mandó unas pipas Bulliard que vendría a ser la primera marca ahí nuestro querido Mariano Andrata Pipes ahí colaboró mire todas las las Bulliard están bonitas bonitas no se ve de buen brezo ajá si mire usted muy bonitas bueno agradecemos siempre a los pacientes piperiles que están colaborando acá con con la consulta en vivo que es una forma de participar obviamente no necesariamente por video pero por chat lo cual es bastante aclaratorio y me mandan por privado para seguir colaborando acá en esta atención pipera número 32 doctor tabaco qué bárbaro ya 32 entonces a ver dice Maxi Gasoni unos grosos petrosos mi proveedor de despuntes de Avanti muy bien los despuntes de Avanti doctor esos toscanos famosos que se fuman acá en Argentina y seguramente capaz que por ahí llegaron por México ahí tiene usted doctor tres tres partes más si quiere leerlo lo dejo a usted mientras yo me sirvo un poquito de jarabito pediátrico yo ya vi que usted le está dando bien el jarro ahí hace dos veces tres veces no sé cuántas veces le va aplicando y yo recién voy a empezar espérame espérame ahí estamos hay con jugos de la noche ahí 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 empieza buenas noches doctores les quería comentar que estoy experimentando sarpullido en mi mano en mi mano derecha estoy experimentando y temblores en la izquierda en la izquierda estoy experimentando fumar con las pipas clay o de las holandesas de porcelana que me pueden decir de ellas a nivel fumada según sus experiencias gracias perfecto si quiere que usted contestar porque usted ha fumado más clay por la si quiere si quiere contesto y muestro si me da un segundito y traigo algunas que tengo por acá en el consultorio de al lado me permite un segundito me falló la enfermera hoy estoy sin asistente porque si quiere vamos con el dron un ratito le muestro un poquito del rincón que tengo acá no sé si se ve oscuro pero bueno ahí están más o menos y aquí están la de la de clay ya la vamos a sacar pero vamos a dejar el dron porque si se me llegan a caer fueron las pipas exactamente y le vamos a contestar muy completamente a nuestro querido amigo de la noche sobre las pipas de clay que le hace referencia que pregunta el nivel de fumada y las experiencias de ella bueno acá tenemos algunas pipas de caolín que son las pipas de clay que bien se conocen son pipas hechas a molde estas no son pipas talladas a mano ni nada por el estilo todo esto de estilo de pipas se realizan con moldes con moldes de o sea son moldes muy antiguos sí señor moldes muy antiguos muy bien hay la referencia del doctor tabaco tienen su historia también las pipas clay hay pipas clay que eran larguísimas que se utilizaban en los bares y se iban rompiendo las puntas y se iban fumando porque se la iban pasando entre todos se alquilaban en los bares se prestaban entonces eran pipas digamos comunitarias acá tenemos otra pipa de de clay vamos comparando mano en garra garra de buitre de águila estas son pipas que fueron realizadas por Fernando Muñoz acá en Argentina que él trajo esos moldes comentó siempre por medio de de un amigo trajo estos moldes de creo que de Australia creo que lo había traído acá tenemos otra pipa otra pipa clay después tenemos una pipa clay en el shape iris que se llamaría son pipas chiquititas especiales para cata de tabaco es una de las ventajas también que tiene este material querido cofrade y paciente búho de la noche creo que era el que había preguntado si señor y tenemos otro estilo también de clay como verás tengo varias clay doctor tabaco acá en la en la colección y bueno pasemos a contestarle sobre las características de esta pipa es una pipa que tiene una fumada fresca fresca y seca a la vez ¿por qué? porque el mismo material esta pipa de caolín que bien se vendría a llamar que es un tipo de arcilla de porcelana o más bien arcilla diría yo no porcelana tiene esa característica de ser un material absorbente que no produce mayormente humedad salvo que sea un tabaco excesivamente húmedo pero generalmente no es así y son pipas que obviamente no son para pipa en boca son para pipa en mano algunos queridos cofrades dicen que son pipas para fumar con guantes de amianto ¿por qué? porque al ser pipas de este material transmiten mucho el calor a su pared por eso generalmente son de caña larga para fumar bien fresco y para agarrar no de la casoleta cuando está fumando sino usted vea que tiene acá un apósito una protuberancia la pipa entonces estas pipas se agarran así entonces se apoya un dedo acá ahí se ve bien si se apoya otro dedo en la caña junto con el pulgar del otro lado agarrar bien para que no se caiga y se fuma y se deja en la mesa o en algún pipero hay un porta pipa que lo permita igual que esta pipa de garras también estas se agarran así pero no agarrarlo de la casoleta porque como bien dice el dicho te vas a quemar con una pipa y vas a necesitar guantes de amianto para fumarla bueno esas son las características doctor tabaco y las las bondades de la pipa la pipa de caolín fumada fresca fumada seca y también sirve para cata de tabaco ya que es una pipa que no se marca con el tabaco que se ha fumado no es una pregunta no hace calienta digamos todo lo que es la casoleta o va subiendo el calor por toda la por toda la pipa no la casoleta solamente porque después todo digamos a medida que se aleja digamos de la casoleta la caña sea realmente larga el mismo material ya va enfriando digamos el humo perfecto bueno ahí le contestamos ya a vos de la noche si usted quiere seguir doctor tabaco dice lax malayo tiene otra consulta otra consulta las que son de brezo pero con espuma adentro de la casoleta es realmente espuma de mar o es otro material similar no si es espuma pero también hay que tener cuidado por ejemplo si es una marca reconocida como Sabinelli Peterson o alguna otra pues realmente si va a traer espuma y otras por ejemplo yo tengo por ahí una africana que tiene espuma adentro pero por ejemplo yo si dudaría es como ya dijimos un conglomerado y lo ponen que digamos ahí hasta cierto punto no habría tanto problema porque es la casoleta el hornillo pues el hornillo un recubrimiento exactamente yo por ejemplo si siga usted yo busco otra y también tengo otra de una marca que usted tiene ahorita se me olvidó doctor pipe una una no 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 este bueno y fuman como si fuera una real o una completa espuma de mar o sea la fumada fresca este no hace humedad esa que marca es esta es una spy fire segunda marca ya lo dijimos recién de de lorenzo es una segunda marca de lorenzo y está encamisada ese es el término correcto encamisada con espuma espuma pero en esta yo dudaría para mí no es una espuma de mar digamos de bloque pues bloque es es generalmente la mayoría trae ese recubrimiento con espuma de mar hecha de bloque no sino del conglomerado con todas las virutitas con yeso y ese material que logran después trabajarlo así es entonces está contactado lo de las malayos también ok a ver a este a costa paso tengo que entender que las kiko no son segundas marcas originales de tanganica actualmente tanzania casoleta de brezo con el ronillo de piolita africana recubierta con cuero esa es la que tiene a costa paso creo que la mostró en otro consultorio o en un zoom de la argentina es una pipa muy bonita cubierta con cuero que que si recuerdo haberla visto a costa si recuerdo y una pipa muy linda realmente muy linda emmanuel dice que les comento que ya formamos el cañada de gómez pipa club ah felicidades y aunque somos pocos por ahora vamos sumando cofrades felicidades querido emmanuel y espero que hayan sido útiles los consejos que le hemos dado en el consultorio creo que 31 doctor tabaco a nuestro querido cofrade ya del cañado exactamente y no importa que sean pocos ya con con dos se arranca como quien dice no es cierto doctor y de ahí en más se van sumando son ya con dos ya se puede hacer un pipa club ahí dice el pipa club del paraná dice acota pasos le contesta acota pasos las kiko pueden ser solo de espuma de mar africana y se le dice genuin block a ver a ver Emiliano Juliano Carbo dice que sí que tiene una fumada fresca exactamente bueno todos están contestando y están contestando por el chat abu abu de la noche que preguntaba qué característica que ya lo dijimos de las pipas de caolín cierto doctor tobaco ideal para las manos del eternauta dice Julio Carbo sí señor esta va para usted doctor Z Castañeda 99 dice dónde puedo comprar una pipa para empezar en México a ver si nos puede poner Z Castañeda de qué parte de la república es lo podemos orientar más fácil mientras consta Castañeda dice aquí me parece interesante también le tendría que preguntar otra cosita yo para responder a Antonio allí allí yegro club dice quiero empezar en el mundo de la pipa tengo una nueva hay que hacerle algo para empezar a fumar depende qué tipo de pipa nueva tiene querido Antonio tienes una de marlo tiene una de brezo tiene una de madera alternativa o tienes una de caolín o tienes una de cepiolita o espuma de mar si nos contestas eso Antonio completando un poquito tu consulta gratamente te respondemos acá la brevedad junto al doctor Tobacco así es usted deja para si si no estaba viendo si ya habían contestado de qué parte de no todavía no subió si no dice búho de la noche para terminar mi consulta Emilio te ha cambiado el sabor del tabaco al fumar en clay que en brezo dice o sea un mismo tabaco no sabe igual que fumar en brezo que en clay gracias doctores bueno ahí ya puede ser una apreciación personal diría yo ¿no es cierto doctor tabaco? porque según qué tipo de brezo lo haya fumado y qué tipo de tabaco porque por ahí hay brezos que están ya fumados únicamente con tabacos lataqueados o balcánicos o quizá con aromáticos muy invasivos que puede ser que sientas las diferencias si las fumas en una clay después a otro tipo de tabaco no sé si me explico generalmente diría yo la pipa clay tiene una fumada más neutra más directa más precisa por así llamarlo o sea que si fumas un aromático querido búho de la noche en una clay y lo fumas en una pipa muy invadida por lataqueados si puedes notar matices mezclados no sé si me explico creo que está contestado doctor tabaco ¿no? sí exactamente la ventaja que tiene la pipa de clay ahí le puedo digamos profundizar un poco la respuesta es que la pipa de clay la podés resetear ¡ay! como viene así de reseteo hay que anotarle ¡anote! ¡uy! se me están cayendo las pipas ya bueno la podés resetear o sea ¿cómo se resetea una pipa de clay querido búho de la noche? se la pone en la hornalla boca abajo y se calienta bien la casoleta obvio mucho cuidado con quemarse tener esas precauciones tener un guante de amianto como bien decíamos y una vez calentada la pipa el interior de la casoleta de la pipa de clay que estamos hablando limpiarla y frotarla con un paño por su interior entonces vamos a sacar todos los restos de los posibles tabacos que hemos estado fumando y la dejamos prácticamente a nueva entonces reseteamos totalmente la pipa por eso se dice también que son pipas muy nobles especialmente la chiquita para realizar carta de tabaco creo que quedó a mi entender muy claro doctor tobaco no sé si no búho de la noche escríbenos y no tendremos peros en seguir expandiendo la respuesta exactamente a ver déjame ver si Zeta Castañeda sigue conectado si no 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 puso todavía de dónde es excelente Emilio dice no por favor búho de la noche para eso estamos para tratar de aportar todos nuestros conocimientos sean pocos muchos o aquellos que vamos adquiriendo a través de los años no hay ningún problema para eso estamos para aportar para unir para difundir y también para recibir obviamente comentarios y nuevos conocimientos porque uno aprende constantemente en este maravilloso mundo de la pipa exactamente si siga viendo una pregunta de Manuel espere espere no lo dejemos colgando aquí a Antonio que dice ni idea qué tipo de pipa dice o sea no tiene idea será que mañana le puedo mandar una imagen por privado totalmente pero si usted quiere doctor de leer una respuesta genérica a ver es que me perdí dónde está idea qué tipo pero cuál es Antonio Aliegro group había preguntado que él tiene una pipa nueva que está por empezar y si tiene que hacerme algo a ver genérica es si es de Breso remítase al consultorio pipero 12 si es malo al consultorio pipero 21 correcto pues sí no si es de Breso este si hay que curarlas como se dice o más bien aculotarlas no curarlas olvídense el tema de de curado aculotarlas le tira el humo a usted perdón este hay varias formas de de aculotarla es llenar el primer tercio nada más de de la capacidad del hornillo y fumarla despacito y todo eso y dejarla descansar un día este volvemos a hacer este mismo tercio así hasta que se cumpla la semana y a la siguiente semana se llenan este a dos tercios y volvemos a hacer lo mismo toda esta semana y luego ya la tercera semana ya se llena a full la la pipa y y ya se fuma igual tranquilamente durante toda esta semana para que el aculotado es de que se le forme carbón a todo el el hornillo y así vaya cuidando el el brezo ¿no? de que no se vaya a calentar en exceso y todo eso o la otra es llenarla por completo y fumarla pero muy muy lento ¿no? muy lento para no sobrecalentarla este y le puede pasar algo pero es muy difícil hay que fumarla este lentamente si se llena a su máxima capacidad ¿alguna otra cosa doctor Pipe que se me haya pasado? yo usted ha explicado ahí muy bien el tratamiento del aculotado de de las pipas digamos en madera en general puede ser brezo puede ser un cerezo puede ser un olivo una gravilea una guayuvira etcétera 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 toda madera virgen digamos pipa virgen antes de ser lanzada digamos a fumarla completamente como bien lo dijo el doctor Tabaco se cura con el mismo tabaco es el método por lo menos que yo prefiero como bien lo dijo el doctor Tabaco que él también parece que es su preferido o no doctor Tabaco con tabaco curar la pipa con tabaco tres días al tercio inferior tres días al tercio a la capacidad media y el séptimo día capacidad total eso no significa que ya esté aculotada una pipa se aculota con no menos de 20 30 fumadas pero hacerlo en esas siete primeras en forma gradual para ir acostumbrando al brezo a la alta temperatura de la combustión ir formando paulatinamente esa capa de carbonilla interna que va a ayudar a proteger que va a ayudar a consumir la humedad si algún tabaco tiene bastante humedad y otras características que ya beneficiosas que fuimos dando sobre el aculotado de la pipa otra puede ser también con una pequeña capa de miel rociarla entera toda la casoleta ponerle una ceniza de un buen puro batirla bien para que esa ceniza se adhiera a las paredes sacarle el resto de la ceniza y cargarla de tabaco ese es otro método y bueno si es pipa de otro material ya sea mercham o ya sea marlo no sea culota directamente se la fuma como viene que no doctor tabaco exactamente yo iba a decir también la la tenca de la miel pero mejor por lo que entiendo se está iniciando entonces para no confundirlo o para no darle tanta información pero si ahí en el canal de youtube del pipa club argentina el abreso hay un un video del aculotado verdad así es hay un video completo del aculotado ahí lo puedes buscar en el canal del pipa club argentina el abreso en youtube te suscribes y puedes buscar ahí unos 6 7 tutoriales muy muy útiles para lo que recién comienzan y también usted en el canal de la azteca creo doctor tiene ahí algún video también tutorial sobre el aculotado sobre cómo cargar la pipa etcétera 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 y todo eso sí exactamente bueno sí doctor ahí creo que hay alguna otra consulta no sé si el abano dice en la consulta qué opinan del tabaco original choice pero ya vi que le contestó maxi gazoni el original es un tabaco que no es agresivo para nada ideal para hacer las primeras horas de vuelo sí es un tabaco vamos a decirlo aromático muy muy suave muy ligero y ahora sí que es ideal para los que se están iniciando en la en esto de la pipa y es un también un tabaco muy muy amable o sea no no muerde como se dice de que nos escalde la la lengua exactamente ahí dice mire maxi gazoni dice no sé será no sé si será correcto ahora creo poner pero yo he acolotado varias pipas fumándola con tabaco de liar preferentemente virginia neutro se la fuma muy tranquilo y hace una ceniza muy fina y bueno es un tabaco en fin lo está fumando con virginia nada más que tiene otro corte pero con tabaco de liar la verdad que yo nunca nunca fumé una pipa no podría decirle mi experiencia porque no la tengo siempre lo he fumado con con tabaco de pipa exactamente yo al final de cuentas es hacer la la primera capa de carbón o sea está bien que está también con el de liar Antonio muchas gracias muy amable voy a buscar esos tutoriales y ya le voy a pasar creo que ya estamos al le voy a pasar el link del canal para que lo tenga siga doctor siga yo voy a ya ya estamos al corriente de 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 las consultas de los pacientes perfecto alguna otra marca que con la que sigamos doctor pipe bueno hemos visto doctor tabaco hemos visto la sabinelli que parece si si vamos con la con la dangil o con la peterson cual quiere y vamos con la peterson que tengo la tengo en el radar no sé qué efecto estaba buscando no lo tengo el radar doctor lo debe tener usted estoy con el fueguito a ver no visto que hay hoy me lo sacaron bueno peterson aquí en esta en este portal tenemos que nos da como segunda marca la irise second sunrock erica capital and pits kincel y lord kirk toda esa segunda marca de peterson mire usted y es interesante a veces saber porque uno de memoria obviamente no se va a acordar todas las marcas de pipas pero a veces uno está buscando por algún comercio y se topa con una que se yo una lord kit y uno dice y esta quien la oficia y bueno teniendo esta referencia ya sabemos que es segunda marca de peterson una lord que lord kit kit con k k i r ya k aquí estamos rápidamente en la ambulancia mire a ver muy bien ahí está lord kit de peterson es un círculo blanco y un círculo y este logo como el logo de los aviones japoneses exactamente ya está que es de peterson así es como la buscó esa doctor como como lord kit o como peterson no como lord kirk sabe que todavía no le agarro la mano a la página esa que pasó usted no sé cómo busca de lado izquierdo está el abecedario entonces vayas a la l y ahí le va a salir por ejemplo si se va a la l le va a salir lak le le y h li lo lord lu ah mire pues acá está mire no me sale la lord es el problema me sale cortado me sale la laka laka le popa l h li bajo señor lu me sale distinto que raro ah arriba de lu está lord me sale señor a mi que raro si rarísimo para mi que estoy en otra página no si me sale loran y a ver tirabuco con el buscador presionando control f que vendría a ser un atajo cierto a ver lord kirk es que yo si pagué el internet premium aquí está ya me salió me salió lo que pasa es que a mi me sale como señor kirk mire usted me parece que tiene mire mire para que vea que no miento no ya es que lo que lo que pasa es que usted tiene la página traducida al español pues me sale señor kirk claro de lord y abajo ya está lord kirk está todo en español y la mía está todo en inglés ahí está la diferencia y ahí entonces lord kirk pitterson y como vea usted doctor tabaco es una pipa de excelente calidad por lo que estoy viendo una lord kirk y y no tiene nada que desearle no es una pipa de mala calidad ahí está ya lo puse en inglés para no tener discordancia con usted ahí está lord kirk perfecto así estemos en la misma sintonía en la cirugía doctor porque si no yo le puedo decir paseme el victorio paseme otro tipo de herramienta y no me va a pasar otra cosa ya a costas pasos ahí le está indicando también que traía el traductor exactamente si ya está corregido a costas pasos estamos buscando en inglés a ver lord kirk ahí dice clover parece que él tiene una pitterson lord kirk 1960 muy bien si alguno tiene estas segundas marcas que estamos nombrando nos puede hacer referencia que tal fuma que experiencia tuvo y obviamente sí quedó satisfecho ajá bueno ahí claude bird 69 dice que es de los años 60 hechas en londres así es aquí lo dice la página muy bien madame london es una peterson selectiva de peterson perdón seleccionada de peterson quiere que vayamos doctor tabaco con las d'angil a ver cuáles son las segundas o las marcas d'angil tiene segundas marcas que son son reconocidas realmente algunas y que se vendieron muchas ya le va a resonar seguramente el nombre cuando la las mencione por ejemplo parker si después jarkastle usted si quiere puede ir buscándolas parker jarkastle sabote argil royal brujer royal castle y royal chrome ahí está la muy bien que que le dice ahí vamos a traducirlo mire que parker pike company fue creada en 1923 por don hill después de que don hill adquiría jarkastle las dos empresas se funcionaron en 1967 en parker jarkastle este el número de patente es tal es el único que puede aparecer una pipa parker antes de 1954 ese fue el año en que parker y don hill dejaron de estampar el patente y ya busque 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 doctor perdón que lo interrumpa interrumpa busque la royal castle a ver a ver si aparece la royal castle royal ascort royal british brujer royal capital si y es de hard castle a ver ahí va el drone vuela aquí está aquí está ahí está y trae una un h y ella mire lo refiere a hard castle y no lo refiere a dan hill pero hard castle es segunda marca de dan hill o sea que lo que lo está refiriendo como una una marca derivada de otra marca de dan hill no sé si me explico o se entiende el trabajo por ejemplo cloud bear dice que ya no se fabrican las las parkers si hay muchas pipas hay muchas pipas muchas marcas que seguramente ya no ya no se fabrican más y más si son por ahí segundas marcas que obviamente por ahí duran poco tiempo y son discontinuadas por la por la primera marca no eso eso suele pasar muy bien la cotación de cloud bear que las segundas marcas generalmente por ahí duran muy poco en el mercado eso es otra cosa que mencionar por ejemplo hay en hard en hard castle estoy leyendo que por ejemplo dan hill en 1946 compra las acciones de la empresa y en 1967 dan hill fusiona a hard castle con parker y la nueva empresa pasa a llamarse parker hastle pasa a llamarse así parker hard castle así que bueno es una un englomerado de marcas de absorciones de fusiones de discontinuaciones pero siempre por ahí obviamente lo que predomina y lo que no desaparece es la primera marca pero bueno a veces llegan a desaparecer también como ya lo sabemos que la ángel ya no no está más exactamente por ejemplo algo que que a mí me pasó porque yo las las coleccionaba y tengo varias pipas por ejemplo las pipas hillson a ver busquemos a ver si aparecen acá la hillson a ver si aparece no sé si aparecerán pero la hillson por ejemplo big bang compró hillson a ver busquemos a ver a ver qué dice de ahí por favor doctor tabaco ahí están las las hillson ahí están muy buenas pipas holandesas de muy buen brezo muy buena ingeniería muy buena y dice en 1846 un alemán llamado jaun bueno ahí está el apellido sí comenzó a producir pipas de arcilla en bélgica a finales del siglo 19 jan hillen que se casó con un miembro de la familia hasta el apellido se hizo cargo de la empresa y le cambió para fabricar pipas de brezo jan hillen era responsable de producción después de la segunda guerra mundial albert fundó la marca hillson que es de hillen and son ah ya ve mire y exportó sus pipas por todo el mundo en 1980 después de haber quebrado la marca belga de brie limburg pasó a manos de la royal dutch pipe factory ahí está entonces por lo que entiendan en 1980 dejaron de producir las las hillson no así es doctor tabaco hay muchas pipas que que son muy buenas a pesar de ser digamos ya discontinuadas no se encuentran y obviamente las primeras marcas las más reconocidas son las que generalmente persisten en el mercado y y hablando de un mercado también moderno incipiente lo que ha ganado terreno las pipas de artesanos doctor tabaco por todo por todo el mundo este miguel dice que esta página cuál es de los estamos sacando información el link es este ay dónde está es así textual como suena es pipefil o p i p e p h i l punto e u logos and logos ahí lo copiamos también doctor tabaco si lo tengan en el chat ahí está para que la anoten exacto y bueno tenemos muchísimas marcas por ejemplo también a ver si quiere buscarla y doctor también ya me cansé vamos vamos con la optimista dice esqueleto no te va a falta mucho para que acabe el consultorio y seguramente y seguramente vamos a tener que hacer otra consulta sobre este tema porque es bastante extenso también vimos que tenemos pendiente para continuar con el consultorio de los famosos se acuerda doctor y después tenemos también un consultorio específico para hablar de las pipas americanas como doctor grabo que que y todas esas pipas de la época de los 40 50 60 que marcaron marcaron un hito no ok goody ahí la estoy las pipas médico doctor médico las yellow ball exactamente las bus choquín doctor tabaco le voy con esta que quien no tiene o por ahí una bus choquín en su colección aquí dice su segunda marca reconocida se llama doctor boston a ver si la encuentro vamos a ver permítame doctor doctor ah miren ahí va igual al dron a ver muy bien ahí estamos botchoking aquí ajá este es el logo y estas son las marcas que debe traer en él en la caña pues exacto fabricada por bucho quien exactamente qué buena referencia le estamos dando a los pacientes piperiles doctor tabaco creo con estas dos páginas que estamos viendo el día de hoy para que tengan a mano en su celular en su smartphone en su notebook y bueno cuando estén ahí por ahí fumando indagando o cuando estén viendo quizá alguna pipa para comprar y no sepan la procedencia con estas páginas pueden ir ya un poquito investigando de dónde es la procedencia de esa pipa entonces por ejemplo aquí dice que la doctor boston es una marca de exportación del grupo berrot regat o regat principalmente para el mercado alemán y son de 9 y son de 9 milímetros y sí porque se ven bastante gorditos los la caña y el inicio de la boquilla exactamente detalle que también se había fijado el cofra de que está participando activamente en el chat clover 69 y le paso otra si quiere doctor a ver vamos a ver a ver quiere que le tire una difícil a ver vamos con esta que yo tengo yo tengo una duncan que se acuerda la duncan esa que tengo es la de la de la etiqueta de costura es la que yo tengo con ordillo de espuma de de mar usted tiene una así sí pero con espuma de mar una duncan a ver si acá mire a ver pero vamos a hacer esto ahí va el drone cuál está buscando la duncan o la segunda marca la duncan a ver ahí está hecha en inglaterra estas son las marcas que que se pueden encontrar y dice que también marca fundada en 1899 por john luis duncan y vendida a peter wilson en la década de 1990 por john duncan nieto del fundador por aquí no sé si la la black diamond la royal ascolt y la royal dental sean sus marcas de duncan por ejemplo yo tengo que la segunda marca de duncan es royal ascolt aquí están entonces mire pink y ahí están no la tengo pero si la royal ascolt ahí está ahí está por duncan y mire perfecto nos dice ahí que es segunda marca de duncan no no certifica ajá y después mire yo la busqué a diamante negro y dice sobre diamante negro esta marca no lo certifica como la otra página que tampoco la tiene por eso la otra página dice solamente la royal dice esta marca podría ser mire usted podría ser la segunda marca de duncan según wilkaz y incower pero lo da lo da como posible por eso quizás la otra lista la de rico en pipa solamente pone royal ascolt como segunda marca de duncan muy interesante también igual que la royal delta a ver capaz que dice también que podría ser o no y la royal delta que dice 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 la royal delta dice mire la da como segunda marca de duncan pero dice tanto el logo en el tallo como en el estampado popular en el lado derecho del mango permiten atribuir esta etiqueta a duncan así es ajá y este ahí el doctor tulio que esperamos que siga mejor porque lo operaron recientemente dice es a duncan de la que yo hablé dice después de mar la conozco y es que él me la vendió y fue bastante bien que bueno que bueno o sea que quedó entre amigos digamos se podría decir la pipa sí recorrió medio país prácticamente para llegar hasta acá hay un comentario consulta a ver dice de saldana yo me compré una sabinela y guldok pero no venía con los dos anillos de mi casoleta pero la pipa impecable y con certificado es común esto ah pero a ver es que según según que esta vinete más bien eh cuál línea compró ¿no? claro porque hay una línea que ahorita no recuerdo cómo se llama que la pipa viene así con brezo natural sin barniz ni nada así parecen como a medio terminar entonces seguramente esa bulldog no va a traer este los anillos creo que se llama como la natural o ¿ya la tiene usted? ah mire también ahí está ¿ve? ahí está no tiene no tiene lo típico la bulldog que como lo vemos en esta que se nota acá ¿ve? se nota a ver si la cámara me lo permite el dedo ahí se nota el tallado digamos en la casoleta ajá y en esta no pero sí es un estilo bulldog porque como ya lo dijimos en otra charla ¿se acuerda doctor? donde hablamos de los shape que generalmente característicamente el shape bulldog trae esa casoleta como en rombos invertido uno más proporcionado que otro y sí esa doble circunferencia a la que hace referencia el cofrad en el tallado pero no quiere decir que porque no tenga ese doble tallado la arquitectura o las proporciones que le da a la casoleta Sabinelli en ese tipo de shape que vendría a ser un artisan bent bulldog exactamente un autógrafo de Sabinelli porque no tenga ese doble tallado deje de ser una una bulldog porque tiene característicamente la caña la boquilla romboidal o en diamante y tiene esa proporción en la casoleta como bien le acabo de mostrar vamos de nuevo en la casoleta de la proporción de la bulldog ahí mostramos otra que es distinta por ejemplo esta es una Sabinelli Duque Carlo Bent y esta es una autógrafo Artisan Bent Bulldog pero por ejemplo dice que es la Sabinelli Tortuga y que a ver que en su página si trae los los anillos a ver déjeme que lo busquemos Sabinelli Tortuga también por acá y aquí tengo algunas que traen y otras que no traen mire por ejemplo esta ruticada Sabinelli Tortuga no trae obviamente porque es ruticada aquí tenemos una que no es ruticada y es una Sabinelli Tortuga Smot 673 de 6 milímetros y tenemos otra que si lo trae se llega a ver ahí el tallado pero bueno la duda del cofre de que es si es una Sabinelli legítima o no yo le diría que si más que todo si si la compró en una en una tienda digamos reconocida si tiene el logo de Sabinelli y se va a dar cuenta también en la calidad del brezo obviamente ajá perfecto creo que te ha contestado lo de Saldana lástima que no puede subir una foto o si la tiene ahí a mano y quiere unirse cinco minutitos con el video así exactamente si tiene ahí a mano y quiere unirse nos manda invitación nos manda ahí por la camarita abajo y lo hacemos ingresar para que la muestra su Sabinelli Tortuga Bulldog que ya vimos que hay hay diferentes shapes ¿no doctor? por acá estoy viendo otra Sabinelli Tortuga que no son Bulldog pero son Sabinelli Tortuga capaz que él por ahí está confundido que tiene que ser una Bulldog o no por eso sería interesante verla si la tiene a mano la puede mostrar o quizá en otro consultorio ¿por qué no? Exactamente Mire doctor aquí vamos con una marca que a usted le gusta mucho que es la Kaywood ¿qué le parece? A ver vamos a yo le voy le voy cantando las las segundas marcas que están acá que están acá descritas de Kaywood por ejemplo tenemos la Bentley que es una de las más conocidas como segunda marca de Kaywood la Bentley de Kaywood yo le puedo mostrar en vivo una segunda marca de Kaywood que la tengo acá que es la Yellow Ball ya la traigo a ver mientras yo busco la Bentley perfecto busque tranquilo acá está mientras yo le muestro le muestro en vivo una Yellow Ball ahí está pero es de Braylon está exactamente ahí vemos el logo ¿se logra ver la Y doctor Tobacco? sí ahí tenemos las marcas el logotipo de Yellow Ball que es una segunda marca de Kaywood que lanzó esta línea de material Braylon que ya hablamos de él en otros consultorios pero bueno vamos con la con la Bentley si usted ya la encontró doctor Tobacco ya ahí va ahí va el dron a ver el dron ahí está muy bien punto rojo por lo que estoy viendo lo rojo y ahí está pero también están esta otra Bentley que su logo es una B cuando tienes dos diferentes veces está más garigoleada y está más menos más común sí y yo acabo de buscar el tabaco la Yellow Ball pero por ejemplo de la de arriba del punto rojo ay espérame ay me fui tanto dice sí la caja original que viene con esta pipa Bentley parece dar testimonio de una segunda de 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 o sea que está totalmente en concordancia con el otro con el otro foro que la marca como segunda de Kaywood exactamente perfecto y aquí está mire déjeme que huele yo un ratito ajá aquí está la Yellow Ball que acabamos de mostrar mire ahí está el logo el que yo le pasé la Y y justamente mire habla del Braylon que es un material sintético que vendría a ser una resina de alta temperatura mezclada con harina de madera inventado por SM Frank en 1966 que es una alternativa al brezo más económica y más resistente al agrietamiento sin embargo el Braylon es más pesado en la boca y más picante cuando se fuma eso es lo que dice acá y que también ha sido utilizado este material en su marca médico ajá muy complejo perfecto qué interesante doctor Trabaco no sé si usted coincide con este consultorio realmente que está muy muy interesante y no y va a dar hasta para un hospital deje usted el consultorio porque hay muchas marcas y a la vez sus marcas ¿no? así y es bastante sus marcas aquí dice Saldana que vuelve a comentar sobre la tortuga bulldog que en la página sí los trae y es una pieza única entonces acá dice sería muy interesante verla la pipa Saldana si por ahí en otro consultorio puedes entrar traerla la pipa la vemos la disfrutamos y de paso vamos conociendo y comparándola con la página de Sabinelli y podríamos tener un mayor diagnóstico nos está faltando la radiografía doctor de Sabipa para poder dar un diagnóstico más preciso más certero exactamente San Bernardo Salta también está viendo este video le mandamos muchos saludos a la gente de San Bernardo San Bernardo nuevamente agradecido allá con su presidente Guillermo Cruz su secretario Nicolás con todos sus cofrades sus miembros en esa maravillosa en ese maravilloso fin de semana que hemos disfrutado mutuamente allá con la gente de San Bernardo y de Pipas y Tabacos acá en Argentina ¿qué tabacos fue la cata que hicieron? la cata que hicimos fue un San James de Samuel Gawish un Bapper un Virginia Perique que resultó muy muy grata esa experiencia muy agradable una fumada una fumada profunda de 70 75 minutos en promedio donde la verdad desmenuzamos todos sus matices sus aromas en frío en caliente sus sabores también como corresponde su ceniza el primero segundo y tercer tercio la pipa su impresión somática todo en una ficha de cata muy completa que tiene allá la gente de San Bernardo que si usted me permite la puedo mostrar un poquito por favor acá tenemos por ejemplo lo que sería la hoja de cata la cual participamos allá en el San Bernardo donde le detallo que primero obviamente van los datos generales del tabaco también los datos digamos de quien va a realizar la cata un casillero donde se pone exclusivamente todos los datos para tener luego una apreciación si pasa el tiempo de cuánto costó el tipo de presentación del tabaco la valoración final después con los puntajes de todos los ítems que se va realizando durante la cata un diagrama donde se va marcando el aroma y el sabor del tabaco según la apreciación de cada cofrade que luego se compara con otras hojas de cata y que generalmente tiene mucha similitud con las percepciones de los otros fumadores ¿no? salvo obviamente las diferencias normales de cada uno u otro después se pone por ejemplo también el tiempo de fumada que ya dice el color de la ceniza la humedad del tabaco las notas en frío la facilidad de encendido la combustión del tabaco la temperatura de la pipa que va tomando durante la cata la agresividad en boca o en lengua el rom-nop también de ese tabaco la fortaleza nicotínica los sabores dominantes y los sabores secundarios durante la fumada algo muy interesante y también la complejidad del sabor y del aroma entre otros ítems que también están acá ¿no? después también termina la hoja de cata con los comentarios finales que puede ya poner una apreciación personal las sensaciones también que ha notado durante el fumado y después un resumen general de lo que le ha parecido el disfrute de ese tabaco una hoja muy completa realmente felicito a la gente de San Bernardo Pipa Cruz de Salta porque fue una experiencia maravillosa y algo para repetir con con los tabacos ¿no? con todos los tabacos que uno quiera poder hacerlo y también comparativamente en el tiempo una hoja de cata hoy y quizás de aquí a cuatro cinco meses un año probar el mismo tabaco a ver si si tiene alguna diferencia o no exactamente y ahí a costa si médico es una marca o una submarca de K. Woody es una submarca de K. Woody acá lo tenemos también en la referencia que dimos K. Woody tiene como segunda marca Bentley Demon Frank médico ahí estamos respondiendo a costa pasos patrimony o patrimonio race premier sir de novil y la que acabamos de mostrar recién la de yellow board yo ahí si difiero un poquito doctor pipe es que por ejemplo para mí médico es marca igual que Kate Woody a ver yo le muestro ahí se ve la toma médico como segunda marca de Kate Woody busqué la médico en la en la página que usted tiene de logos a ver qué nos dice es que por ejemplo ahí hubo como la fusión de de las Kate Woody con la médico entonces no es de que sea como una submarca sino se absorbieron las las empresas de SM Frank and company sí entonces porque eran independientes estaban las las pipas médicas igual doctor grabo o sea con que ya se hizo todo un un conglomerado un conglomerado y cada quien funcionó en su momento como marca independiente eran como competencia exacto entonces a lo mejor ahí la están metiendo como sus marcas porque se absorbieron unas con otras y todo eso pero ya hablaremos en su momento de de las pipas americanas y daremos mayor detalle veremos la historia correcta veremos ya específicamente cada marca en su historia de tiempo cómo fue digamos evolucionando la marca porque como bien dice usted y lo acabamos de remarcar muchas pipas o muchas empresas fueron absorbidas a veces absorbidas y abolidas por la que la absorbió y no mantuvo la marca y entonces ahí puede haber también en la en la en la línea de tiempo vamos a ver recién el detalle de cada una exactamente y hay muchísimas marcas de pipas muchísimas por ejemplo como acabamos de ver las ángel las pitters las pitters no vimos todavía sabinelli bucho king masto de paja orlick paronelli montón de marcas y submarcas realmente es un un mundo muy muy extensivo este de las marcas de las pipas las BBB uy montón de pipas hermosas no doctor Trabaco las brevias las salvatelas montones por eso va a haber otros consultorios para seguir con este tema si no tenemos 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 tela para rato con este con este paciente doctor Trabaco tenemos cirugía para rato doctor Pipe así es señor igual que las procedencias de las pipas que bueno ya vamos a ir viendo también obviamente al analizar cada marca pero bueno lo importante de todo esto que resumiendo y que quede más o menos la idea de que lo interesante de este tema que se propuso hoy en el consultorio Pipero 32 es que no solamente las primeras marcas son pipas de calidad segundas marcas son pipas totalmente confiables simplemente que por digamos estrategia de la primera marca son derivadas a otro tipo de marca para el marketing o porque no cumplen las preferencias o los grados de calidad de la primera marca pero eso no quiere decir que sea una pipa que no tenga una vida útil y una gran satisfacción para quien la adquiera entonces por ahí si diga doctor no 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 leo que exactamente lo que está usted diciendo es correcto entonces lo que yo le diría al pipa fumador novato alavesado también nunca crear un prejuicio sobre una pipa o sobre una marca que por ahí no sea conocida remitirse a a la gran ayuda que tenemos por hoy por así decirlo que es el internet esta este ciberespacio que nosotros pasamos dos links digamos pero debe haber algún otro más seguramente y entonces por ahí cuando uno se encuentra una pipa antes de comprarla estudiar un poco la procedencia de qué marca proviene esa pipa y por ahí quizás nos llevemos como me pasó a mí en ciertos casos una grata sorpresa y al creer que estamos comprando una pipa barata que no tiene ningún digamos respaldo y nos damos cuenta que proviene de una daigil o proviene de una duncan o de una charatan o de una salvatela o de otra marca que es de primerísima calidad así es perfecto doctor Tabaco alguna otra acotación no quedó nada en el consultorio no y bueno nos vamos despidiendo doctor Tabaco porque son las 12 de la noche acá en Argentina en otros lugares del continente también seguramente entrada la noche le demos un poquito al jarabito pediátrico antes de despedirnos doctor interesante consulta dice el querido cofre de Miguel Olvera excelente consulta Julio Calvo y bueno en dos horas no podemos digamos hacer una cirugía tan extensiva tan digamos profunda con todo este tema porque es un tema que realmente tiene décadas décadas de historia ¿o no doctor Tabaco? sí pues desde desde los cavernícolas no no si o de donde hay registro porque de donde hay registro que tenemos marcas de pipa después submarcas después también como acabamos de ver y sacó el tema a costa pasos y muy bien le agradecemos por el tema porque hay marcas que se fusionaron hay marcas que absorbieron a otras hay marcas que compraron para abolirla directamente a la competencia porque seguramente también hubo así hubo digamos quizás por ahí marcas que se pelearon marcas que se digamos se fundieron porque esa sería la palabra por la economía por las guerras que pueden haber desaparecido también es muy rico el tema muy rico pero lo importante y digamos llegando a una conclusión general yo diría no seamos prejuiciosos no tomemos un un sentido menosprecivo a una pipa que no conozcamos su marca o su procedencia y si investiguemos un poco más y por ahí como dije podemos llevarnos una grata sorpresa al comprar una pipa a muy buen precio y realmente que sea una pipa que viene con un respaldo de una primera marca que traiga abolengo así es bueno doctor Tabaco le le mando la ficha de cierre si usted quiere ahí ir haciendo su locución bueno subimos en el consultorio pipero número 32 hablando de las marcas submarcas y por el instagram del pipa argentina labreso auspiciado este ah bueno por my rotabacos y nos pueden seguir en en las redes de el pipa club tucumán el azteca pipa club y my rot tabaco perfecto mire ese efecto que tengo con el y acuérdense que es de aquí es entrada libre no necesitamos de este contraseñas raras y en lo oscurito ni aquí se conectan y entran y hasta si quieren subirse a la ambulancia para dar unas vueltas o para avanzar unas cuadras con todo gusto aquí los 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 tabaco las puertas del consultorio pipero de la ambulancia siempre acá disposición del paciente piperil y también por la línea directa del chat que hoy han colaborado bastante a través del chat y se agradece a los cofrades que se han sumado y se suman cada vez más a este ciclo el consultorio pipero con el doctor pai y el doctor tabaco con esqueleto esqueletín y Neuralin. Nuestros como se dice pasantes aquí y ayudantes del consultorio. Exactamente los pasantes. Nuestros residentes de turno. Bueno, doctor, le deseo un abrazo, felices y sanos humos semanales y estamos en contacto con las redes. Perfecto, y nos vemos la próxima semana. Así es, que tengan muy buenas noches, que descansen, chau, chau. Adiós.